En una situación política adversa, con el PSOE y el PP acaparando el protagonismo y relegando a un plano secundario a la llamada nueva política, Ciudadanos atisba la próxima negociación de los presupuestos para 2019 como una oportunidad de renacer y volver a acaparar protagonismo. Pedro Sánchez, ya en el debate de la moción de censura que hizo caer a Mariano Rajoy, anticipó su intención de poner en marcha la tramitación de los presupuestos de 2019. Y Ciudadanos está dispuesto a sentarse en la mesa a negociar con el Ejecutivo Socialista tanto el techo de gasto como las cuentas, para el próximo año. Estamos dispuestos a sentarnos a hablar por la estabilidad económica del país, ha expuesto José Manuel Villegas, secretario general de Ciudadanos. Es bueno que se apruebe tanto el techo de gasto como unos presupuestos para 2019. La formación naranja ya había anticipado al PP que, con Rajoy en el gobierno, y tras la sentencia de Kurtel, no iba ni a sentarse a hablar del techo de gasto ni de presupuesto, algo que sí había hecho hasta ahora. Con la llegada del PSOE a la Moncloa la situación cambia. Ciudadanos, que está obligado a cambiar de estrategia, podría hacer valer sus votos bajo el argumento de que España no puede estar pendiente de los votos independentistas y, de esta manera, tratar de acordar con el PSOE un paquete de medidas, como ha hecho con el PP en los últimos dos años. Las negociaciones deberían comenzar a finales de este verano, esto es, en apenas un par de meses como mucho. De esta manera, recuperarían terreno perdido, podrían exhibir músculo político, y recuperar crédito. Y esta es una carta que jugarán los naranjas. El escenario de unas cuentas públicas pactadas, con los que quieren romper España, o unas cuentas moderadas y constitucionalistas. Por esta razón, aunque la prioridad absoluta de Ciudadanos es que se celebren elecciones anticipadas, Villegas reconoce que la negociación económica y las elecciones no son incompatibles. Les plantearemos nuestra preferencia de que la prioridad es dar la voz a los españoles, y que el presupuesto va un poco en juego con la fecha, ha dicho Villegas, sin llegar a condicionar una negociación con la otra. Ya en el pacto de gobierno que PSOE y Ciudadanos firmaron, para la que terminó siendo la investidura fallida de Pedro Sánchez, se recogía un plan económico en el que ambos partidos lograron el consenso. Uno de los puntos de más fricción fue la reforma laboral, los socialistas querían derogar la CS cambiar algunos artículos. Finalmente el término derogación no se incluyó, pero sí hubo acuerdo en impulsar un nuevo modelo de crecimiento inclusivo, medioambientalmente sostenible y fundamentado en la productividad, la estabilidad presupuestaria y un sistema fiscal justo y suficiente. También pactaron un plan por un empleo estable y de calidad, que incluía medidas para recuperar el equilibrio en las relaciones laborales reformando la negociación colectiva, medidas para mejorar la calidad del empleo y combatir la inestabilidad y la precariedad laboral, negociar un nuevo estatuto de los trabajadores, o un plan de choque por el empleo y la inserción laboral. Gracias por ver el video.